¿Qué tal mi gente bonita de todas las redes sociales? No nada más de TikTok, de Facebook, de todas las redes sociales porque bendito Dios y la tecnología que nos permite llegar a todos los rincones. Hay mucha gente que reniega de las redes sociales y déjenme decirles algo, es una maravilla. Y cuando reniegas es porque tuviste una mala experiencia, porque desgraciadamente no se utilizaron de manera adecuada. Pero gracias a Dios, nosotros, Victoria Stadio Virus Supply, que vendemos cabello, que vendemos peluca, que vendemos un producto, podemos llegar a todos los rincones y ustedes no saben a cuántos rincones, con cuántas personas que están postradas en cama, personas que no pueden salir. Entonces, es una maravilla que haya las redes sociales para que esa gente se sienta viva, que no se sienta tan encerrada, que no sienta que en sus casas está como nada más recluida. Al poder mirarnos, mirar a nosotros, que somos como toda nuestra gente latina, que somos latinas y que podemos llegar a todos los rincones, que estamos en Estados Unidos y que podemos motivarlos, motivarlos a salir adelante, motivarlos a que hagan algo. Les ofrecemos una manera de obtener un pequeño ingreso para que aporten a su casa comprando nuestro producto, vendiendo nuestro producto de mayoreo. Déjenme saludo a Yuisi. Saludos desde Qatar. Saludos, corazón. Saludos a todos, a toda la gente, a todo el mundo, todas las partes donde nos miren. Entonces, eso es una maravilla. Entonces, si alguna vez tú reniegas y no le ves las cosas buenas a la vida, las cosas buenas a la tecnología, lo bueno a las personas, entonces tienes que trabajar más en ti, tienes que trabajar más en tu ser, porque significa que hay un poquito de amargura dentro de ti que no te está dejando ser completamente feliz. Y a la vida venimos a ser felices. Entonces, una manera es ver lo bueno de cada cosa. Como por ejemplo, yo les quiero platicar, pero antes les voy a mostrar esta chulada de peluca nueva que llegó. Es un doradito precioso, un doradito hermoso, nada de amarillo, que es Front Lace. Miren esto, qué hermosa. Y me la voy a poner mientras les platico. Mientras les platico esa empatía y esa falta de, no sé, de ración, de razonamiento, a la hora de que hieres a las personas, de que hieres a la gente que tienes a tu alrededor y que no te das cuenta que te puede pasar a ti. Flecos están por llegar, nada más tengo ahorita unos claros y platinados, pero sí los trabajamos. Entonces, miren qué hermosa peluca. Déjenme les platico algo que viví, algo que les pasa a muchas personas que están cerca de mí. La peluca más larga, creo que es como la de 40 pulgadas, una más larga, creo que es de las que yo manejo. Ok, déjenme les platico un poquito. Mientras les muestro el lace de mi peluca. Miren eso, el lace de aquí. Corazón, no hay ningún problema. Dice, yo siempre he querido ponerme una peluca, pero no sé cómo se ponen. Corazón, nadie nacemos enseñados. Usted puede practicar, usted puede intentarlo una y mil veces hasta que lo logre. La capacidad está aquí. Nosotros decidimos qué podemos y qué no podemos hacer. Así es de que desde el momento que tú digas, yo me voy a poner una, me voy a encargar una, aunque sea de plástico, no importa, pero me la voy a poner. Y voy a ver tutoriales, porque tengo ganas de hacerlo. Si tú estás aquí es porque tienes ganas de hacerlo y de verte diferente. Entonces, nadie nos hemos enseñado. Yo no sabía tampoco. Yo tuve que hacerlo por la necesidad, porque se me cayó todo mi cabello. Pero, si ustedes quieren, pueden. Y yo les enseño, yo les digo cómo es nada más compactarse su cabellito y ponerse su peluquita. Pues bueno, ya le di la explicación a Mayra. Ok. Ahora les digo, ¿cuántas veces ponen en las redes sociales esa burla de las personas, las personas que dicen, yo estoy orgullosa de tener pestañas, yo estoy orgullosa de que tengo cejas, y este, ¿quién está orgulloso de que tiene pestañas y de que tiene cejas, este, burlándose de las personas que no tienen? Cuando la gente quisiera tener. Entonces, yo gracias a Dios, yo tengo, yo gracias a Dios tengo cejas, pero eso no es cuestión de orgullo al hacer una burla de la gente que no tiene. Porque ahorita hay infinidad de personas que no tienen pestañas, infinidad de personas que no tienen cejas. Que ya sea por la alopecia, ya sea por la quimioterapia, por lo que tú quieras. ¿Y ustedes creen que esas personas no quisieran tener cejas? No quisieran tener pestañas. Y sin embargo, ¿se te hace fácil picarle el dedito? Enviar una publicación, un meme que diga, yo estoy orgullosa, ja, 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 pobre las personas que no tienen. ¿Tú crees que quisieran estar así? ¿Tú crees que quisieran haber nacido sin pestañas? Todo el mundo quisiéramos tener. Todo el mundo quiere tener todo lo mejor. Todos quisiéramos salir rubios, ojos azules, pero no. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de que compartimos esos memes, que compartimos esas publicaciones sin saber que en tu alrededor hay alguien que está sufriendo atrás de la puerta, atrás de la pantalla que está sufriendo, que quisiera tener aquello, pero no puede. Es algo que ni el dinero puede comprar porque quisieran hacerlo, pero no pueden. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que opinamos, con lo que decimos y con lo que compartimos. Porque yo no estoy de acuerdo. Yo cada que veo una publicación de burla, me molesto. Y lo siento, chicas, pero en el Facebook hasta las borro. Hasta las borro. Porque yo no estoy de acuerdo con eso. Porque ustedes no saben. Y yo conozco tanta gente, yo miro tantos problemas, que yo me pongo en sus zapatos. Entonces, yo cada que veo un meme me acuerdo de una persona que está sufriendo por eso. Y digo, cuando vea el meme, va a sufrir. Entonces, borro la persona. Digo, porque yo no vine a cambiar al mundo. Pero sí puedo aquí darles un consejo. Tengan mucho cuidado. Tengan mucho cuidado con lo que van a publicar. Porque las redes sociales son muy buenas, pero también destruyen. También haces daño. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Empiezo con esto porque fue algo que acabo de mirar. Y no puedo pasar por alto. Algunas cosas las paso por alto, pero esas cosas no las puedo pasar por alto. Porque yo conozco personas que están sufriendo detrás de la pantalla. Por no tener algo así. Por lo que las personas se burlan creyendo que están orgullosas de que ellas sí tienen. La otra persona no tiene. ¿Ok? Entonces, hay que ser más empáticos. Hay que ser más conscientes. Entonces, seguimos, seguimos. Miren, miren qué hermosa peluca. Preciosa. Y se las muestro de la parte de atrás. Déjenme, me siento como un poquito encerrada. Porque no tengo como que ese espacio. Y miren de la parte de atrás, qué hermosa. Ahí se mire. Sí. Es que no. Tan fuera. Ahí está bien. No, no. A ver, déjenme, voy leyendo más mensajes, chicas. Voy a tratar de leerlas a todas, ¿ok? Voy a tratar de leerlas a todas. Bellísima. ¿Cuánto cuesta esta peluca? Tengo que ponerle el nombre. Ponle antes de ponerte. Sí, es que ya no alcancé. Ahorita me la quito y se las muestra. Porque sí, la verdad es que sí está preciosa. Miren, hasta parezco este conductora de televisión. Del conductora del drama. ¿Ok? Ahorita, ahorita, ahorita te contesto bien para checarme bien el precio. Aquí, este, espinosa. Tiene rubias y tenemos todos los colores, corazón. Ahorita estamos llenos de pelucas. ¿Por qué? Porque viene Halloween y porque es el momento. ¿Te quieres poner una peluca? Ese es el momento. Para que así te puedas disfrazar, te puedas caracterizar diferente. Y si alguien te dice, este, te ves bien diferente. Es que es Halloween. Me estoy caracterizando. O sea, te sientes con la seguridad y de ahí partes. ¿Ok? Ahorita les doy el precio de esta. Ahorita muestro las rubias. Ahorita, a ver, déjenme de una vez. De una vez les doy el precio. Porque miren qué chulada. Preciosa. Y para el lado que ustedes quieran, la pueden mostrar. Miren esto. Para irnos a bailar. Irnos a bailar. Irnos, este, a dar la vuelta. Llegas impresionante al lugar de baile mexicano. ¿Y cuál está? No. No, por favor. Ya no te pongas tu vestido blanco. A ver, ¿cuál se les afigura que va a estar en cuanto lleguen ahí a la rumba? Al lugar de baile. El tao, tao. A ver. Sí, está muy padre. Ahorita les doy el precio. Dice cuánto deposito. Ok. Sí, también tenemos estilo cana. Quiero leerlas a todas. Esa roja, esta roja, dices, ahorita, antes de ponérmelas, antes de ponérmelas, voy a verles el precio, chicas. ¿Por qué? Porque sí, este, es muy importante. Como esta roja cuesta 110 dólares y en línea ustedes obtienen un cupón de 20 dólares, ¿ok? Ahorita me pongo la roja esa. Estaba esperando este día y yo quiero una peluca, por favor. Con mucho gusto, corazón, nada más dime como cuál. ¿Saben una cosa? Yo estoy ahora, estoy descansando pleno sábado. Estoy descansando en este momento porque voy a organizar hoy en la graduación de mis estudiantes. Yo doy curso de extensiones, entonces hoy se graduaron. Ustedes pueden ir mirando ahí en mis, en mis videos, todo lo que las chicas hicieron, gracias a Dios. Aprendieron perfectamente sus trabajos bellísimos. Este, yo las dejé solas, me senté un ratito porque estaba un poquito cansada, las dejé que practicaran entre sí. Y la verdad, lo hicieron muy bien. Estoy muy orgullosa porque esta enseñanza les va a servir para siempre. Estos lo van a llevar a donde quiera que estén, lo van a aportar. Les incluyo todo su kit de trabajo. Así es de que alguien dice, no, pues es que yo tengo mi cabello cortito y no me puedo peinar y tengo la fiesta de volada. Yo pongo extensiones, ¿cómo te las pongo? Cocidas, te las pongo con microchip, te las pongo con tape, te las pongo con queratina. Aquí traigo todo mi kit porque Victoria me enseñó, ¿ok? Así que yo hago eso. Y hoy es la graduación de mis estudiantes. Ahora déjenme, les muestro, les doy el precio de esta. Esta también cuesta 110 dólares. ¿Cuál es el cupón del día de hoy? Victoria Style. El, bueno, el cupón del, el cupón que ustedes van a meter ahí donde les pide un cupón para que les dé 20 dólares menos, se llama Victoria Style. Así como, como mi nombre, Victoria Style Beauty Supply, pero es Victoria Style, ¿ok? Y miren, esta cuesta 110 y este es el nombre. ¿Cómo se llama esta? Adela. Esta se llama Adela. Es el 8130, se llama Adela. SRH Habana. ¿Ok? Buenas, buenas. Buenas tardes, pásen. Pero miren qué preciosa. Y su front legs. Imagínate cortar cuál, no tenemos, pero está abajito a la otra cuadra. ¿Ok? Déjenme la sigo leyendo, chicas. Es lo que me pongo. La, 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 aquí. La, aquí, cruzando la calle. Está la lápiz, se llama Alica. Ahí venden todo. Ajá, sí, ahí este. Ahí es puro barber. Ajá, sí. Es mi prima y es puro barber. ¿Mande? La ubicación acá. Ah, ponle, ponle LA, Kutz. LA, Kutz. 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 Con, 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 con. ¿OK? LA. Si quieres, se la pongo. Ah, OK. Ah, bueno. Sí, lo quiero. Entonces la pongo. Ok. Entonces me voy a poner la roja, que también es front legs y que también cuesta 110 dólares. Y ustedes pueden entrar a www.victoriestarbeauty.com y obtienen un cupón de 20 dólares. Sí, sí, gracias a todos. ¿Mande? No puedo entrar a tu cuenta, ninguna, porque se desbloquearon todas las cuentas. Sorry. ¿Este me prestas tú? ¿Se te permite? Por eso. Ahí está. Esta rojita también está bonita y también es, es lace chrome. Significa que la puedes hasta trenzar de la parte de enfrente. Un día la puedes planchar, si así lo deseas, nada más que ya se queda lace. A ver, ¿dónde la podemos encargar? Al 435-244-961. Toda la podemos encargar, muy bien. Gracias. Gracias. A ver, déjenme, les leo. Sí, es que estas son así. Son así, las puedes hacer para el lado que tú quieras. Ya sea para el medio, ya sea para los lados. Preciosa, chicas. Es una chulada. A ver, déjenme, las sigo leyendo. Me encanta, me encanta. La que traía puesta costaba 110 dólares. Puedes entrar a él para que cheques los cupones. Coletas sí tenemos. Y en día de live, ya saben, 15 dólares. Déjenme, trato de leerlas. Hola, hola, hola. Ok, más corta. Ahorita te muestro una más corta. Una coleta. Claro que sí, visítanos o márcanos al 435-244-9961. A la par de la trenza. Voy aquí en el mensaje este, corazones. Voy en el mensaje de Marianita. Quiero la que está a la par de la trenza. Esta roja o esta clarita. Cualquiera de las dos. Esta cuesta 75. Y esta cuesta... ¿Cómo se llama la peluca? 110. Ah, ¿ya pudiste entrar? Sí. ¿Cuál peluca? Por eso, vas a estar dando los nombres. Sí, voy a estar dando los nombres, ok. Pero las estoy leyendo. De pelo humano ahorita se nos agotaron, pero ya vienen en camino. Yo les aviso en cuanto lleguen. Las de cabello humano. La que traía cuesta 110 dólares. Yo quiero una coleta con clip. Claro que sí. Comunícate al 435-244-9961. Aquí les pongo el teléfono. 435-244-9961. Dice la de 140. Quiero la de trenza. Esta de trenza. Esta de trenza está bien bonita. Y esta cuesta... Y la puedes destrenzar. Y está muy bonita. Ahorita se las muestro. ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama esa de trenza? Ahorita me la quito para darles el nombre. Déjenme... Ahí está la malla. Sí, ahorita me pongo la gris. ¿Se le queda la malla? Sí, no importa. Gracias. También tengo estas banditas elásticas que te detienen el cabello y te detienen la peluca, chicas. Cuestan tan solo 6 dólares. Ok. Esta es la... Aida 32 pulgadas. Aida 32 pulgadas. Aquí está. ¿Quién la voy a poner? Miren esta de trenza. Esta de trenza... Estas las voy a poner en 75 dólares. Esta cuesta 105. Una Ash Blonde, claro que sí. La que está al lado de la trenza. ¿Esta o la Clarita? Gracias, corazón. También... Recuerden que también somos distribuidores de pupilentes. Bueno, me voy a poner las dos. Me voy a poner la... La rubia. La Clarita, ok. Perfecto. La Clarita les voy a dar el nombre. Se llama Free. Cuesta 95 dólares. El día de hoy se las voy a dejar a 75. Esta, el día de hoy, se las dejo a 75. Miren qué hermosa. Ahorita me las pongo. Ahorita me pongo la chinita roja también. ¿Cómo la encuentran en internet esa? Esta, ahorita les enseño la... ¿Para que la compren ahí con el cupón? Estamos en Estados Unidos. Y todas, todas califican para que la compres con el cupón de Victoria Style. Victoria Style. Aquí les voy a poner, Victoria Style, el cupón de 20 dólares. Y miren qué preciosa. No, no, no. Sí, me siento súper, súper divina con esta peluca. ¿Qué parte es? Estamos en el estado de Utah. En el 1839 West 3500 Sur. Ahí les ponemos la dirección. En el estado de Utah. ¿Vendemos al por mayor? Claro que sí. Ahí te pongo el número del por mayor, que es el 435-840-0066, que es el número de contacto de la página web. La página web es www.victoriestayofbeauty.com No, este es cabello fibra. Fibra muy parecido al cabello natural. Los pupilentes cuestan 20 dólares. Miren qué bonitos. 20 dólares. Y es un pupilente muy blando, que no les molesta para nada, que está muy blandito. Y se pueden aventar una siestecita más, no dormir con ellos. Estamos en la ciudad de West Valley, en Soleil City, Utah. Estamos en Soleil City, Utah, en la ciudad de West Valley. ¿Cómo poder hacer si vivo en Houston? Tú márcanos al 435-244-9961 y así nosotros podemos, este, te puedes, podemos, este, darte toda la información. Podemos, este, hacerte una videollamada y escoges lo que tú deseas y te lo mandamos por correo. Ok. La gris, que está abajo. Esta, esta gris, que está abajo junto a la negra y rubia. Bueno, esta. Perfecto. Nada más, déjenme me quito esta y se las muestro otro poquito. Preciosa. Este tipo de peluca, chicas, que ustedes van a tener alguna, alguna fiesta, con este tipo de pelucas pueden armar su peinado precioso. Así, o sea, lo van armando y le van poniendo, le van poniendo, este, ya sea sus flores, lo que se vayan a poner. Y van, se pueden hacer una trenza. Y se hacen un peinadito. Y les queda precioso porque este rizo no se desbarata. Y tiene un largo perfecto para que no se, para que no se, se, se desoje, para que no se les enrede tampoco. Así que está perfecta, miren. Aquí ustedes se, se agarran su cabello, le ponen un broche, le ponen una pinza y ya está el peinado. Precioso. Y esta peluca la encuentran en el internet con un cupón de 20 dólares también con el nombre de Free B-S-Y-L. Aquí está B-S-Y-L. Es el color ST4 Beige. ST4 Beige. Ahí está. Ok. Ahora me voy a poner la gris. Esta gris me decía. Chongo largo si tenemos. Diademas. Me llegaron diademas, chicas. Ahorita les voy a mostrar qué chuladas de diademas me llegaron. Alguna melena tipo Cleopatra también me llegaron. Ahorita tenemos todo, todo, todo lo que necesitan para Halloween. 15 y a half. Ok. Me voy a comprar algo en el rollo en la noche. Ya. ¿Le gustan algo blanco? Ya. ¿Long? ¿Shorita? Um, probablemente, ya, just a little bit longer. I don't like too long, but just a little bit longer. You like something like that, maybe? And how much is this one? That one, no, that one's more expensive. That one is about 40. Oh, okay. High size. Yeah. It's a lace wrap. Miren qué hermoso. No, it's because all food, lace, 360, whatever. Oh, yeah. It's very nice. Yes, very good. Miren qué hermoso. Very nice. Very nice. Unos gris, claro que sí. Miren, por ejemplo, estos qué bonitos con este cabello. Precioso. La chinita, también, claro que sí, ahorita me la pongo. Ya me puse la gris, ahora me pongo la risadita. Con mucho gusto. La trenza, la peluca de trenza, me dices que quieres que me la pongo. Okay. Bueno, déjenme les doy el nombre de esta peluca. Esta peluca tiene el nombre de Triana. Esta tiene el nombre de Triana y tiene un precio de 97 dólares. Pero recuerden que si le aplican el cupón son 20 dólares menos. Así es de que les va a salir como 97 menos 20 dólares. ¿Ok? Ok, me voy a poner la risadita. Esta risadita está preciosa porque es Lace From. Y ahorita me pongo la trenza. Miren esto. Está tejido a mano todo el frente. Miren esto. Miren esto. Miren qué preciosa. Y este tipo de pelucas también la pueden usar como diadema. La pueden subir para usarla como diadema. Si no la quieren tan al frente. Aquí se pone en su bandita. No las tengo por aquí. Okay. Y se la pueden poner como diadema. O ponérsela hasta el frente. Miren qué hermosa. Miren este riso. Entonces como es una peluca que tiene todo esto Lace. Está tejido a mano. Se pueden agarrar aquí un chonguito. Pueden ponerse aquí un brochecito. Y bien fácil la pueden lucir así. Miren qué hermosa. Preciosa. Y se las muestro de dos. Y esta peluca la encuentran en el internet en www.victoriestaviviru.com con el nombre de EBIT. EBIT 28. Okay. Me pongo la de la trenza. Esta de la trenza la estoy dejando en $75. Miren la de la trenza. Qué hermosa. Y le voy a quitar la trenza. Por supuesto. Para que vean cómo está. Miren la de la trenza. Qué preciosa. Y esta también. Ahorita les doy el nombre cómo lo encuentran en internet. Miren el cabello está bien suave como tu cabello natural. Preciosa. Y miren la de la parte de atrás. Okay. Ahora les doy el nombre de esta peluca de cómo la encuentran en el internet. Esta peluca se llama Charlotte. es una Honey Ash y se llama Charlotte. Charlotte. Okay. Listo. Alguien me pidió que me pusiera otra. Ah, me pidieron que me pusiera una como las de 140. Miren estas chicas. Esta peluca toda es full lace. Déjenme las leo. La roja larga creo que fue la que ya me puse. Ah, les voy a mostrar las diademas. Ahorita que me ponga esta que es full lace. Perdido. Perdido. ¿Qué te love esa? Perdido. Miren, chicas, qué hermosa. Este tipo de peluca está toda, toda, toda tejida a mano. Y también la encuentran en el internet. El cupón para comprar por internet es de 20 dólares. El nombre es Victoria Style. Unos moños. Claro que sí, corazón, comunícate. Hoy no me voy a medir coletas. Así comunícate al 435-244-9961. Ok, ya parece que ya leí todos los mensajes. Ok. Y miren esta, qué bonita está. Y les doy el nombre. El nombre es HD1B. Rositas, creo que sí me llegaron rositas. Miren esta, qué hermosa, chicas. Miren, qué hermosa. Miren, qué preciosa esta peluca. Roja, chinita, de arriba. ¿Será la de mero atrás? ¿O será esta? No, esa no la ven. Entonces tiene que ser esta. ¿Acaso será esta? Bueno, me quito esta y les muestro. No, coletas de cabello natural no tengo ahorita por el momento. Bueno. Ok, ahorita me mido una corta también. Ok. Ok, déjenles doy el nombre de esta. Esta es la TSU-31 SR-1B Scarlett y cuesta $85. SR-1B Scarlett y cuesta $85. Ok. 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 hermosa, ¿verdad? Rosita ahorita creo que no tengo afuera, pero sí me llegaron, sí me llegaron rositas, así que tenganme paciencia. No, esta no, esta tiene línea. Esta no, igual que esta, pero creo que esta también la tengo en ese rojo, necesito checar, porque esta sí es así, creo que sí la tengo en este rojo, voy a checar. A la de izquierdo, acá del lado de este, oh, son diademas, ahorita se las voy a mostrar, son diademas. Y les doy el nombre de esta. Esta se llama Rinity 26 y cuesta 75 dólares. Ok. Rinity 26. Miren, todas estas son diademas. Miren, son las diademas que llegaron. así que, ahorita me las voy a poner. Ok. Ya me las pruebo. ¿Será esta? ¿Será esta chiquita? ¿Será esta chiquita? Esta chiquita? ¿Será esta chiquita? ¿Será esta chiquita? Si. Esta tiene línea, está cortita, como para que se caractericen así, bien hermosas y para que se hagan ok y para que se hagan un peinado también así en rojo precioso miren eso con este tipo de pelucas ustedes se hacen un peinado para sus fiestas y las muestro de atrás ahí se aprecia está preciosa entonces ustedes se la ponen muy bien y se pueden hacer este su peinadito o se lo pueden dejar suelto déjenles digo como se llama esta peluca la encuentran en el internet como esta cuesta 67 dólares chicas no es front lace cuesta 67 dólares esta peluca no es front lace tiene línea pero tiene una línea muy padre muy bonita miren la línea la tiene lace para que no se les note ok la línea es lace miren esto ok y esta cuesta 67 dólares y la encuentran en el internet como SR1Bbook CNSTA 208 ok me voy a medir miren chicas estas son diademas está también muy muy práctico con la línea con la línea no es no es tan tirado hasta que se me lo sabe pues si se me lo sabe es que pues no es porque es un poco de la línea ninguna ciertas ciertas categorías todas las preguntas como se me lo puede hacer y con el número y ya está un poco de acción algo totalmente diferente y cuesta tan solo 55 dólares son diademas aquí tiene su diademita victoria style victoria style y cuestan 55 les muestro de atrás les muestro que bonitas vienen miren esto son unas diademas trae todo su gorro miren así súper súper para prácticas muy muy padres y fácil de ponerse también miren qué hermoso como tú puedes hablar o si por whatsapp me gusta te lo mando a este momento y si tú quieres me agregas y me mandas un mensajito y ahorita te contesto ahora sí tenía que maniobrar para ponérmela porque esta miren esta bandita queda aquí y cuesta 55 dólares y les muestro de atrás y 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 oreo lovelin 52 34 lovelin si ustedes meten el cupón de 20 dólares les va a costar como en 75 dólares miren una peluca que se me hizo viral casi 5 millones de personas era parecida a esta pero más larga así pero más larga esta está cortita igual lace chrome que lo pueden abrir para el lado que ustedes quieran con las puntitas platinadas la pueden hacer en medio y la pueden hacer de lado hola ana saluditos y les muestro de atrás ahí se aprecia más para acá conmigo y y Ana de Octen Ok, perfecto. Gracias. Ana de Octen Ahí se ve. Sí Miren qué hermosas líneas Qué bonitos rayos La raíz oscura Con línea Preciosa Y ya les doy la clave Miren qué bonita Es una Nen ¿Cómo se llama? A ver Inen 14 Inen 14 Preciosa Preciosa Esta es Está muy chiquita Alice Una Alice Alice Ahí se está descargando No, 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 no. Creo que ocupo tu cargador para ponerlo aquí. Por favor. Miren qué hermoso esto, chicas. Voy a ver con muchas borgoñas. Creo que es esto. Esta diadema negra con mesas rojas. Ahorita me la miro. Sí. Ahí se ve. Sí. A ver si no te vayas en el espejo. Sí, ahí está. Sí. 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 115, 105. 11, 109, 109, 109, 109. Siete pequeños. Mis productos útiles. Fregallamos, Gracias. 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 La peinas y así se te queda peinadita. Hola, Nami. Voy a checar a ver si, porque como me están llegando tantas, voy a checar a ver si la tengo. Y mire la de la parte de atrás. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Ok, ahorita checo a ver qué. ¿En este llegó otro color? Sí, hay varios colores. En este estilo. En este estilo. En este estilo. En este estilo. Les muestro. Les voy a mostrar la última. Y les voy a pasar por toda la tienda para que vean todas las pelucas que tengo. Esta. Es. La Honey. Una de las pelucas. La Honey. Ya. Gracias. 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 ¿Cuál es el nombre de la peluca esa? Sí. ¿A mí? De la negra. La que me quite ahorita. Creo que sí, sí tengo también así, pero en más corto. Él es 5628. Él es 5628. ¿Rubia Lacia Lace Front ahorita tenemos? Sí, es que tenemos mucha en bodega, chicas. Pero si nos dan oportunidad y se meten en línea, las van a mirar en www.victoriestayuviru.com Y si nos dan la oportunidad de ver este, de verlas, de sacarlas, el lunes las estaré mostrando. Primero Dios. Aquí están muchas agregadas, señor. Ajá. ¿L 5628? Sí, se llama la peluca. Ok. ¿Cuánto cuesta? 110. 110. 110. Y recuerda que el cupón de descuento es de 20 dólares y se llama Victoria Style. El lunes voy a tratar de conectarme a las 3 de la tarde, de las 3 hasta las 8 de la noche. Dice que en línea solo le sale 5. De 50 a 75 son 5 dólares. De 75 en adelante son 10 más aparte el cupón que son 20 dólares. Dependiendo la cantidad. De 50. Oh, es que dice, ven para que me expliques. De 50 a 75 son 5 dólares. Sí, voy a mostrarles por dentro. Oh, en México es diferente corazón. Pero también estamos en Guadalajara, pero no todas están en Guadalajara por el momento. Ok. Les voy a mostrar la tienda. Ok. Miren, les voy a mostrar desde aquí. Esta creo que es más cortita, que es igual a esta. Es más cortita, que es lo que me están pidiendo. Así, rezadita, toda rubia. Ok. Ya. ¿Lo muestro? No, está bien. Déjame pongo la cortita antes de seguir para mostrársela y así para que sea la última. Aquí, así sirve de que pongo a cargar mi teléfono. Miren, y esta se las había mostrado, es la Hany 97. Ah, y la diadema. Alguien me pidió la diadema. Esta diadema también. Y les muestro la más cortita y ya terminé. Y ya de ahí les muestro toda la tienda. O por dentro de la Hany. ¿Qué ves por dentro la Hany? La diadema, 55 dólares. 60 dólares estas diademas. Pero miren qué suave, chicas. Se fue otra vez. Sí, vamos a sacar las frontlays en claro. Lo que pasa es que todavía no hemos desempacado mucha peluca. Pero yo pienso que el lunes ya las tenemos. Y esta es más cortita. Sí, bien. Sí. 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 Ok, esta es la más cortita. Pero vamos a el lunes. Muchas gracias, corazones. El lunes vamos a sacar todas las que nos falta sacar de Front Lace. Y voy a tenerles todas Front Lace el lunes para mostrárselas. Ok, y entren a www.victoriestaviru.com y así yo les puedo, ustedes pueden sacar el modelo y me pueden decir, te puedes probar la SR1H Lace Front Black. O sea, de esa manera yo este trato, me mandan un mensajito y yo trato de tener esas pelucas que están en internet y para que ustedes las miren. Así ustedes pueden hacer una compra más exacta, pueden disipar todas sus dudas y pueden asegurarse de que están haciendo, comprando lo que desean. Ok, muchas gracias. Gracias por conectarse. Seguimos en contacto y me conecto más tarde. Déjenme muestro cuántos cuesta esto. Esta cuesta 85 dólares aquí. Si entras al internet, solo me salen 5 fotos, dice Leonidas. Ahorita, ahorita vamos a entrar a ver qué es lo que está pasando. Se tiene que meter a la categoría. Te tienes que meter a las categorías, corazón. Pero a todos modos, ahorita te ayudamos en un ratito. Ok, esta se llama Yoli. Yoli Ash Blonde. Yoli. Y encuentras este, encuentras la peluca. Yo estoy tratando, chicas, de que ustedes puedan entrar a internet porque a veces no podemos atender, yo estoy bien ocupada y así ustedes pueden mirar. Ustedes inténtelo, inténtelo, inténtelo. Cuando ya agotaron todos los recursos, cuando ya dices definitivamente yo no puedo entrar a internet, yo no sé cómo hacerle, entonces nos hablan y nos damos un espacio para poderles ayudar. Imagínense, estamos ahorita con una sola peluca, 5 millones de personas. Entonces no podemos, por más que quisiéramos darles atención a todas. Pero si las estamos ayudando a que entren a la website y que puedan catalogar y se distraen y le intentan una y otra vez hasta que lo logran, para nosotros es una satisfacción muy grande. Ya que si vemos que no, pues entonces nos damos el tiempo de ayudarles. ¿Ok? Y si no, capturen la pantalla, mándenla al 435-244-9961 y de volón, pim, pom.